No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente De acariciarte un carajo Tal vez te dé un consejo Tal vez y no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido Abandonaré el nido Entonces será en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!